Y atención ecuatorianos, la Corte Constitucional inadmitió los decretos ley económicos urgentes que envió lazo para su pronunciamiento. El doctor Mauro Andino hace un análisis breve sobre esto. Miremos. Amigos, amigas, la Corte Constitucional inadmitió los dos decretos ley económicos urgentes que envió lazo para su pronunciamiento. La Corte revisó tres aspectos fundamentales primero, si es que efectivamente esos decretos ley respondían a la materia económica segundo, si es que se logró demostrar y evidenciar que tenían el carácter de urgencia y para eso lazo tenía que motivar que existían circunstancias apremiantes que obligaban al Ejecutivo a enviar estos decretos ley para recaudar recursos económicos que eran necesarios para afrontar una crisis y que no se podía esperar hasta la instalación de la nueva Asamblea para aquello. Este fue el principal componente que la Corte rechazó y que evidenció que lazo no pudo cumplirlo. Y el tercer componente que revisó la Corte fue relacionado a que el contenido de estos decretos ley no sean regresivos en materia de derechos y principios constitucionales. Respecto de uno de los dos decretos, el decreto ley de reestructuración de créditos a nivel empresarial, que señaló la Corte, que lazo pretendía aprobar normas que estaban en contraposición que violaban los artículos 326 numeral 2 y 328 de la Constitución de la República porque vulneraban los derechos de los trabajadores. En lo principal se buscaba que las acreencias laborales, es decir, que las deudas que mantienen los empleadores con los trabajadores, por ejemplo, cuando les están debiendo los salarios o cuando les están debiendo por concepto de una indemnización por despido intempestivo, que no constituyan créditos privilegiados, es decir, créditos de primer orden y que esta no sea una obligación prioritaria de los empleadores, sino que al contrario, bajo una supuesta negociación entre el empleador y el trabajador, el trabajador de alguna manera pueda renunciar a sus derechos, lo cual evidentemente viola el convenio de la OIT y por supuesto nuestra Constitución porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables y porque finalmente todas estas acreencias laborales deben ser de obligatorio cumplimiento de los empleadores y deben ser pagados antes que cualquier otra deuda que puedan tener con otro particular. indudablemente, que querían hacer lo que les daba la gana. Bueno, terminaron con la Asamblea, pero parecía que iban a hacer lo que ellos querían mediante decreto, es decir, querían terminar o terminar de terminar, valga la redundancia, con nuestro país. Bien lo dice el doctor Armando Randín, y qué alegría que la Corte haya tomado esta actitud, que tampoco la esperábamos, pero bueno, lo importante es que la Corte Constitucional haya ido admitido estos decretos de ley económicos. Solo faltan 18 días para que termine esto, 18 días para que se termine esto que es gravísimo, Ecuador. El país ha vivido en zozobra, en la indefensión, el país estos momentos ha tenido los peores, los peores ratos, es decir, nos ha llevado a la extrema pobreza. Bien, bien, doctor Andín, así se hace. Es decir, alazo ni la Corte le paramos. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.